El gobernador Jaime Rodríguez tuvo una reunión con el dirigente del Partido Acción Nacional, Mauro Guerra Villarreal, y la diputada Albiazul, Claudia Caballero, en donde abordaron como tema principal el reforzamiento de las medidas y campañas contra el COVID-19. Entre los puntos que pidió el dirigente Albiazul fue el de reforzar filtros en aeropuertos y central de autobuses, así como buscar que se incremente la campaña de prevención y ser más estrictos con el uso de cubrebocas y gel antibacterial, así como el de instalar espacios en donde personas puedan pasar su cuarentena en caso de no poder hacerlo en sus horas.